La tarde que se va y la noche que va llegando acá en la montaña mágica de Siloé, hoy martes 23 de abril de 2024, la luz artificial va copando lo que deja la luz natural, la comunidad se mueve en bicicletas en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente Siloé, porque la tarde ya le va dando paso a lo que será la noche. La noche, la luz natural se va, la luz artificial va copando la comuna 20 de Santiago de Cali con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acueducto normal. Esta nueva noche que se va y la noche que va llegando, este martes 23 de abril de 2024. Vamos a subirnos aquí a las gradas del vecino para hacer un poquito más alta el inicio de la noche. Continuamos en esta nueva nochecera acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la orilla de Siloé. Viento un poquito más alta la estrella. Hoy martes 23 de abril de 2024. Así se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, 23 de abril de 2024. Seguimos en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la orilla de Siloé, hoy 23 de abril de 2024. Continuamos en este anochecer que iniciamos allí en el sector 2 del Brisa de Mayo, con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acueducto normal. Con esta nueva noche que llega acá en la ciudad de Cali este martes 23 de abril de 2024. Se va oscureciendo más rápidamente en el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la orilla de Siloé. Pausamos pues y nos vinimos hacia esta parte más abajo del sector 2 del barrio de Ulises de Mayo para continuar con esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la orilla de Siloé. Hoy martes 23 de abril de 2024. Esa noche que se va, hoy martes 24 de abril de 2024. Bueno, nos veríamos ya mañana con más vídeos. Buenas, buenas. Nos veríamos ya mañana con más vídeos, con el inicio de esta nueva noche acá en la ciudad de Cali. Hoy martes 23 de abril de 2024. Con esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la orilla de Siloé. Con el cable de la orilla de Siloé operando de forma normal, energía normal, acueducto normal. Reiteramos, nos vemos entonces mañana con más vídeos, pero en caso de que llueve y se presente alguna situación de riesgo físico en la comunidad 20 de Santiago de Cali, haremos un vídeo especial para todos ustedes. Este fue el inicio de la noche de hoy, martes 23 de abril. Los dejamos con la capilla San Ramón Nonato en el barrio de Alberto de Llas Camargo y con una parte de la estrella que la está tapando ese árbol. Así iniciamos el anochecer. Los dejamos con este cable aéreo, si lo va operando de forma normal, energía normal, acueducto normal. Gracias por vernos, quédense mucho. Saludamos a las personas de la India, que son el 41% de nuestros seguidores en YouTube. Chao, chao. Cuídense mucho.